¡Vamos! ¡Vamos! Ahora que has puesto tu encuentro en contexto Ni un porqué, dime porqué Ahora que has puesto tu encuentro en contexto Ni un porqué, dime porqué Si me vas a matar más te duele que muera, muera Si me vas a matar más te duele que muera, muera Más te duele que muera, muera Quédeme, no quieras nada, muera Quédeme, no quieras nada, muera Y ahora que has vuelto no encuentro el momento Ni un porqué, dime porqué Ahora que has vuelto no encuentro el momento Ni un porqué, dime porqué 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 Gracias.